Mi mayor reto para crear este documental es conseguir involucrar a instituciones para que este documental fuese suyo y conseguir, digamos, intentar conseguir financiación y que apoyasen este proyecto. Cosa que no he conseguido y cosa que he tenido que hacer a nivel privado y al final, digamos, con ayuda de alguna televisión autonómica como Telemadrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla-León. Claro, claro, el documental, digamos, tiene tres fases, ¿no? Digamos, una, evidentemente, el documental cuenta día a día lo que ha pasado, cómo ha pasado y todo lo que ha sucedido. O sea, yo no cuento nada, o sea, lo cuentan ellos y lo cuenta, digamos, la historia, cómo ha pasado, ¿no? Luego, también, una reconstrucción histórica de, digamos, las otras veces que se ha intentado encontrar a Cervantes, porque esta no es la primera vez que se ha intentado encontrar a Cervantes. La primera vez fue José Bonaparte, otra vez un extranjero el que hace que un español ilustre y tal, ¿no? Y luego, digamos, lo que he hecho es traer a Cervantes al siglo XXI. Don Quijote es mío. Llorón. Hay dos actores, evidentemente, lo que he hecho es, digamos, traer a Cervantes al siglo XXI, ¿no? Y pasarlo por su barrio de las letras y por sus lugares emblemáticos, ¿no? Como el convento, como la imprenta de Juan de Austria, que está aquí al lado, como un teatro y por las calles de Madrid, ¿no? Y luego, también, digamos, tener un diálogo, un diálogo reto con su antagonista, que era Lope de Vega. Ramón Barea hace de Cervantes y Juan Ginés, Ginés García Millán hace de Lope de Vega. Una de las mayores sorpresas, aparte, digamos, de lo que es la reducción 32 y tal, yo creo que es toda esa documentación de un convento, que es toda la historia de este convento durante cuatro siglos, ¿no? Eso es curioso. También, digamos, la expectación que en un momento dado ves que realmente sigue teniendo Cervantes en todo el mundo, ¿no? Por desgracia, más fuera que aquí, ¿no? En México es importantísimo, ¿no? Y después, también, digamos, que realmente este país, esperemos que cambie, ¿no? Que realmente Cervantes llegue a ser lo que es Shakespeare en Inglaterra. No es ninguna crítica, pero Shakespeare en Inglaterra es un proyecto de Estado. Es su figura más emblemática a nivel mundial, es su cultura y es su lengua, ¿no? Y que aquí llegue a serlo, ¿no? O sea, que llegue a serlo y que no haya... Que si uno está en derechas, izquierdas, arriba, abajo y tal, no. Cervantes está aparte de todo eso, ¿no? Intento que se vea en todo el mundo. Yo creo que es un documento inédito, es un documental que creo que no pasará de tiempo, porque es Cervantes, evidentemente, es un documento didáctico también, o sea, quiero decir, que te muestra un poco todo. Sí, claro, pretendo que se vea todo el mundo, si es posible. No podemos verlo. ¡Gracias!